...de la botella... ...ahí teníamos al fiscal de paredes. Pero probablemente uno también, la opinión pública, no sabe qué creer, porque la verdad nos han acostumbrado a una serie de montajes. Yo no quiero sembrar la duda aquí. No lo sé, Claudio, no lo sé. No sé, el caso Catrillanca, hoy día se sanjó el caso Catrillanca, y sabemos cómo comenzó el caso Catrillanca. Y sabemos qué evolución tuvo y qué consecuencias tuvo al interior del carabinero. Entonces, yo no estoy diciendo que la droga no haya existido, tampoco estoy diciendo que no haya habido delitos. Pero efectivamente aquí, más allá de los unos o los otros, esto el Estado de Chile lo ha permitido. Porque eso el Estado de Chile lo ha permitido. Los narcos no bajaron de una nave espacial y se ubicaron en medio de una comunidad mapuche. No, sí, está claro. Esto es resultado de una falta de respuesta política. Está claro, sí, puede haber una falta de respuesta política, pero hoy en día que estás viendo una respuesta no solo política, sino de acción concreta, está costando la vida de nuestros funcionarios de la policía. Y esas vidas, esas vidas, esas familias que están quedando destruidas de nuestros queridos, de nuestros policías, de nuestros carabineros en esa zona, están destruyendo nuestro país. Pero a ver, te hago una pregunta. Y están siendo terroristas. ¿Ha habido o no casos de montaje en la Araucanía? Mira, no sé si casos de montaje. Efectivamente, yo puedo conocer el general preso por eso. Yo puedo hablar de que han existido muchos errores investigativos, muchos errores de procedimiento. Yo no creo que la policía de investigación esté inventando las 500 plantas de marihuana por las que están. No, no estoy hablando de este caso en particular. No creo que estén inventando el armamento pesado. Yo no estoy hablando de este caso en particular. Lo que estoy diciendo es que tanto unos como otros, porque hay violencia de lado y lado, nos han acostumbrado a una telenovela muy miserable, llena de zigzag y llena de medias verdades y medias mentiras. Entonces, hoy día, efectivamente, el diagnóstico que hace la opinión pública de lo que cobra la Araucanía es súper difícil de hacer. Es muy difícil. O sea, ¿tú no le crees a la policía de investigaciones? Muchos le creyeron a... Te pregunto directamente, ¿no le crees en este procedimiento? Le creyeron, algunos le creyeron las primeras versiones en el caso Catrillanca y hoy día nos damos cuenta de que es totalmente distinto de lo que pasó en un primer momento. Y el señor Catrillanca estaba arriba de un tractor, digamos. Ok, está bien, yo lo entiendo, entiendo tu punto, pero lo que sí es real y es concreto es que hoy día la PDI tiene un nuevo mártir, el inspector Morales, y es la noticia del último minuto. Hay imágenes nomás de lo que ocurrió con el operativo de la PDI. Y dice Álvaro Paillacar Rip, hay que recordar la famosa cartel de propaganda de Netflix que dejó una blanca navidad en Madrid. No tenía noción de eso, ¿te acuerdas tú de eso? No, no me acordaba. No, buscará para las próximas revisiones de narco. Bueno, volviendo a este tema, bueno, Neme puso en tela de juicio lo que ocurrió con la PDI, igual nos encontró un poquito mala leche, bueno, todos sabemos que Neme tiene sus orientaciones. Bueno, ese tela de juicio ya no es la única persona que lo ha hecho, digamos al tiro, que él está haciendo bobo de cuestionamientos que otras personas han hecho. O sea, yo encuentro que igual todos nos hemos hecho en algún minuto. Y la verdad, para cuestionarse, y ese es el tema, yo creo que esto también habla más de Neme en cierta forma, de que cuestionarse da para todo. Mira, déjame, déjame, déjame argumentar algo. Un segundo, el problema de Neme no es la forma, o sea, no es lo que dice, es la forma. Su cara la viste. Exacto, es la forma en la que entrega el mensaje, él es lo que saca roncha. Y él es un profesional del periodismo. Exacto. Él es un profesional del periodismo y tiene que ser objetivo lo que él está hablando y diciendo. Y bueno. Y acá no nos está haciendo, bueno, como dicen en el letrero, la opinión es vertida en que el programa es responsabilidad de quienes la emiten. Pero yo encuentro que mi socio tiene un problema de cómo plantea las cosas. Y no solo él, ¿eh? Sí, bueno, en realidad. Pero Ángel, por favor. Dale. No, y que, pucha, ya me sacaron la onda y ya. Mira, yo quería, antes que se me vaya la onda a mí, yo quería decir que sí le encuentro razón que el gobierno, los estados en sí, han tenido culpa de lo que está ocurriendo en la Araucanía, que dejaron que esto creciera más. Yo esto yo no lo llamaría conflicto mapuche. Los que están ahí en su mayoría no son mapuches. Los mapuches no odian a los chilenos. No quieren separarse de Chile. Ahí están creando un problema ficticio. Ahí lo que hay es crimen organizado. Hay un narcotráfico. Es una guerrilla que quiere tomarse una parte del país. Chile y también una parte de Argentina para hacer sus negocios truchos. Por eso no dejan entrar a ninguna autoridad, ni siquiera se censó en esa zona. Porque estos tipos con armas y todo atacaron a las personas que querían censarlo y también a la autoridad policial y todo. Así que esto no es un tema mapuche que quieren separarse del país y todo esto. Es un tema inventado. Lo que hay aquí son mafias, organizaciones que están tras el narcotráfico. Eso es mi opinión. Yo creo que eso es, el gobierno lo sabe, pero como es cobarde, no se pone los pantalones. Aquí, Claudio Antonio Díaz Muñoz nos dice, en donde vivo, ojalá hubiese un procedimiento así como para limpiar. Soy de Santo Tomás, la pintana y la reina, el narcotráfico desde hace años. Sí, claro, sí, el narcotráfico. Yo creo que el poder judicial también, no sé. El otro día hubo una resolución de un juez en San Antonio que dejó libre a dos colombianos y a un chileno. Yo quiero saber por qué, cuál es la razón. A un colombiano lo dejó irse del país y a otro lo dejó acá libre en Chile y al chileno también. Yo quiero saber por qué fue esa resolución, qué pasó ahí, hubo una mala investigación o es familiar de alguien a lo mejor, de algún empresario o político. O se perdieron pruebas o falta de pruebas o no es reincidente. Entonces, como si es por primera vez y es por primera vez en el país, pues, no sé, pues, es como el infinito tal vez. O sea, aquí... Lo otro, la gente, la gente, por ejemplo, Claudio dice que le gustaría que hiciera un operativo así, te la compro. Pero tú tienes que apoyar a las autoridades cuando vayan a ver muertos. Porque si hacen un operativo así, van a tener que entrar con todo. Van a tener que entrar con todo. Y lamentablemente... Van a caer gente de ambos lados. Van a caer gente de ambos lados y puede que hayan, ni yo lo que era, daños colaterales. Esto es una lucha que se tiene que dar con fuerza y apoyar a las autoridades. Si nos vamos a ir a la guerra contra el narco, hay que apoyarla. Y no después decir, ah, pero es que miren, mataron a estos pobres. Entonces, es complicado. Yo creo que por eso las autoridades, ya sea gobierno de derechos o izquierda, no hacen nada. Porque temen a la reacción pública que digan, no, están violando los derechos humanos de estas personas. Pero están matando gente. Ya han habido muchas ideas como el de Axel Kaiser, este libertario que aboga que hay que legalizar la droga. Y con la plata, con los recursos que se están... Pero no todas las drogas, me imagino que... Legalizarlas, legalizarlas todas. Y se te acaba el negocio de narcotráfico y con la plata que tú utilizas para ir contra estos tipos, estos carteles, utilizarlas para la rehabilitación de las personas. Esa es una idea. O lo otro, de Frenton, penas fuertes, tipo países asiáticos como Tailandia, Singapur, que es cero tolerancia a un gramo de droga y a la horca o como sea la moneda. Pero términos medios no hay. Según lo que explican muchos expertos y que saben... Es que es el problema con la justicia en algunos casos esteos, porque la justicia siempre busca o es blanco o es negro. Y no hay matices. La vida en sí está hecha de grises. Claro, y matices. Y matices. Entonces no puedes llegar y sentenciar y decir no sé qué... No. Tienes que ver todas las, los hechos, la investigación, todas las caras de la moneda, todas las opiniones, todas las... Pero yo sí creo que la fiscalía y muchos jueces están comprados. Sí, están todos ahí. O sea, no todos, pero hay mucha gente importante. Mucho, por eso sí. Están mojados ahí desde hace años apernados a lo mejor. Y también el armamento, todo esto que hemos visto que el ejército también la ha vendido, los carabineros también. Los narcos ahora tienen más armamento que la policía de carabineros, casi al mismo nivel de la milicia. Entonces yo creo que no hay ninguna institución que se salve, ni siquiera la PDI. Aparte que el operativo fue bastante fallido en la parte táctica, por lo que yo estuve escuchando en un programa donde habló un comando retirado del ejército de Chile. Que decía que cómo pueden entrar con una caravana, poniendo en riesgo que les llegue algún lanzacohete, algún misil low o cualquier mortero. Entrando con vehículos que no están capacitados para el combate, como son estas camionetas, que en su mayoría no son blindadas. Y con armamento que tampoco es... Están entrando en un área civil, dentro de todo. Con armamento pesado, entonces no llegan y entran. Tampoco tuvieron mucho apoyo en lo que es el helicóptero o cosas así. Y aparte que PDI no está... es más zona urbana, no está preparado para este tipo de... Capaz que está dateado. Aquí 800 funcionarios. Acá, por ejemplo, por este tipo de cosas es que NEME dice que es contagio. Porque empieza a haber dudas entre la información, de repente te llegan una información de un lado y resulta que no, que no era. Y resulta que el mismo tipo te la corrobora, pero de otra forma. Entonces, esa falta, ese choque de información es lo que hace que la gente desconfíe y que NEME opine lo que opina. Eso pasa también porque no hay una buena ley de inteligencia. Claro, no hay una red de inteligencia que esté conectado entre el ejército, las policías, el ministerio público, para brindarnos seguridad a nuestro país. Mira, pecador Real Rap, se pega un comentario ahí y dice, el tráfico en este país nunca acabará. Si sacan la cuenta, pillan 100 millones de pesos y cada para... ¿Dónde está? Ah, espérate. ¿Y para dónde va esa plata? Se va para el fisco, se hace más rico con el tráfico. Y ponen una plaza o una cancha a los fines de la... Claro, ¿no? Y tiene toda la persona. No, el Banco Mundial dice que acá se la dan en Chile como 5 mil millones de dólares al año. ¿5 mil? Sí. ¿Y de los verdes? Sí. ¡Guau! No deja de ser. O sea, imagínate la cantidad de lucas. Pero si esta cuestión da mucha plata. Claro, por eso... ¿Cómo dicen por ahí? Tienta. Así que ahora nos vamos a...